Vox ha optado por la fórmula del resto mayor, es la fórmula más proporcional y más justa. Es una fórmula que se ha utilizado en muchos parlamentos y que determinaría que el PSC tuviese tres senadores, Junts dos, Esquerra, PP y Vox, uno cada uno. La fórmula más proporcional, más justa, recordemos que somos ocho fuerzas políticas y de esta manera proporcional, cinco de las ocho tendríamos representación en el Senado. Y, lamentablemente, el Partido Socialista y el Partido Popular han optado por la ley, por el sistema proporcional de ONT, que da un senador más a Junts y se lo quita a Vox. Dicen que la clave de la negociación es un modelo singular de financiación para Cataluña, para la Generalitat de Cataluña, que ya lo tienen. Ya el PP de Aznar ya les dio un sistema singular a Pujol. Por eso aquí tenemos impuestos de sucesiones distintos, por eso aquí pagamos un ITP distinto cuando compramos una vivienda, porque desde Vox consideramos muy, muy peligroso que todos los impuestos los recaude la Generalitat de Cataluña. Y por lo que hemos dicho, porque desde hace años lo están demostrando, tenemos un ITP para comprar una vivienda del 10%. Tú compras tu vivienda habitual y has de pagar un 10% de impuestos a la Generalitat. ¿100.000 euros de vivienda? Pues 10.000 de impuestos. Tenemos impuestos relacionados con la familia, como es el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, que están muy castigados en Cataluña, o una objetadé en las operaciones mercantiles, o el tramo del IRPF que recauda la Generalitat, que es el 50% de las nóminas de todos los trabajadores. Cuando leemos la nómina, la mitad del IRPF va directamente a la Generalitat. ¿Qué está negociando? El 100%. Lo encontramos muy peligroso porque hay un común denominador, que cuando la Generalitat de Cataluña tiene competencias impositivas en los impuestos que pagamos los catalanes, eso se convierte en una sangría para los catalanes. Y nos parece totalmente ridículo, nos parece inaceptable, que las entidades que no representan para nada ni autónomos, ni empresarios, ni a la sociedad catalana, dígase PIMEC, FUMENDAO TRABAY, ELRAC, CERCLA DE ECONOMÍA, defiendan que la Generalitat recaude más impuestos. Tienen la cara muy dura. Supongo que es para seguir cobrando las subvenciones que les enriquecen y así poderse repartir sueldos entre los directivos de estas entidades. Pero es una verdadera bofetada, primero a sus socios y luego al conjunto de catalanes. ¡Gracias!